hola hola muy buenas qué tal pues nada aquí estamos un nuevo vídeo más en el canal en este caso un nuevo vídeo de tags hemos vuelto a ser nominados a un tag por lo cual estamos muy muy contentos y nada el tag de hoy en este caso es juegos que creemos que sólo tenemos nosotros un tag que fue creado por el canal de aquí le toca y hemos sido nominados por jugar o no jugar a los cuales desde aquí les damos las gracias por esta nominación explicaciones del tag pues yo creo que pocas que el nombre lo dice todo pues juegos que realmente creemos que sólo tenemos nosotros aunque yo creo que va a ser muy difícil que dentro de la comunidad jugona seamos los únicos en tener de forma exclusiva a un juego de mesa lo más seguro que hemos querido hacer pues un poco mix de juegos que pensamos que son raros bien por porque en su momento no no tuvieron repercusión o bien porque ya son más antiguos y bueno pues tienen un determinado tiempo y dado que nos gustan mucho las campañas de crowdfunding pues también hemos metido hemos querido un poco mezclar esos juegos pues con también con los juegos de tipo kickstarter game found en general campaña de crowdfunding con juegos que no han acabado o por lo menos todavía no han sido editados aquí en españa con lo cual pensamos que es más difícil que dentro de la comunidad sean conocidos por ese por ese mismo motivo y nada poco más vamos a empezar con los jueguitos que os traemos y en primer lugar pues os traemos un jueguito de campaña de kickstarter que es este pedazo de bois royal el juego que ya cuenta que ya han salido 22 campañas kickstarter una inicial con un con unos mazos base y bueno pues luego salió una evolución evolucionaron también la caja para meter todos los componentes y demás el juego de 2 a 6 jugadores unas 30 a 60 minutos dependiendo de también de los jugadores y de un poco como se lee la partida minutos de duración y a partir de los de los 13 años no es muy complejo obviamente esta edición por las cartas están en inglés con lo cual es dependiente de idioma pero más allá de eso nada en qué consiste pues bueno es un es un building puro y duro como digo que tiene muchísimas muchísimas expansiones me hace pues ilusión un poco enseñaros cómo cómo es este juego pero básicamente un libro de reglas un tablerito muy chiquitito al final un poco para colocar las cartas y como podéis ver pues un montón de cartas con las que cuenta tanto bases como diferentes expansiones que se podrán que se podrán ir mezclando en las diferentes partidas qué consiste este de building pues bueno al final es con tipos de recursos que existen o habilidades diferentes que hay dentro de estas cartas pues intentar escapar de la isla antes que el resto de los jugadores en la que nos hemos visto encerrados o ser el último superviviente en la misma con lo cual bueno pues aparte de ese crafteo de elementos que vayamos haciendo intentaremos también un poco dar la puñeta al resto de jugadores intentando pues robarle sus ítems o incluso pues bueno matarles para ser así el último superviviente incluso poder quedarnos con sus con sus elementos y si conseguimos darles caza el juego estaba muy guay porque además permite hacer alianzas durante la partida aunque realmente el ganador sólo va a ser uno con lo cual te puedes lo que digo hacer compañero de alguien para intentar destruir a otro jugador pero llegado el momento de la verdad habrá que enfrentarnos a todos y sólo uno puede ser el ganador y nada pues como digo muy 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 entretenido este este barroyal como además tiene muchísimas expansiones tiene mucha jugabilidad y diferentes tipos bueno aquí por detrás se ven un poco todas las expansiones con las que cuenta el juego que son o sea no son infinitas pero son muchísimas y muchas muchas horas de diversión además os gusta ese juego de andar dando por saco a los rivales y como dijimos que vamos a ir mezclando los jueguitos de crowdfunding con los que no pues bueno os traemos ahora este pequeñito books and co un juego que ya tiene sus años creo que era de 2011 2012 más o menos de 2 a 8 jugadores a partir de los 8 años es muy muy orientado al público infantil y nada partiditas de 5 o 10 minutos no tiene más es un juego en el que tenemos un montón de losetas de bichitos que son son monstruos al final pues de diferentes colores y formas algunos muy parecidos unos a otros y la base del juego es un memory un memory un poco más más rebuscado porque bueno estarán todas las cartas o todas las losetas de monstruos tiradas en el centro de la mesa boca abajo y lo que tendremos que intentar es hacer tríos de esos monstruos la cosa es que no podemos reservar fichitas no podemos dejarlas a un lado y no podemos volver a mirar aquello que hemos cogido con lo cual si creemos que queremos ir a un monstruo x pues nos lo guardamos en la mano ese primero ya no puede ser visto de nuevo y nuestra labor es encontrar pues a sus dos compañeros que andan todavía por la mesa a no ser que otro jugador ya haya cogido otro de ellos o alguno o los dos y esté esperando el que justo le hemos quitado muy loco muy divertido todas las manos a la vez como digo muy en tallo al público infantil pero vamos que tanto mayores como niños lo disfrutan un montón porque como os cuento es una locura este esos cinco minutitos de partida y bueno pues efectivamente no puedes jugar solo una partida terminas y vuelves a otra y vuelves a otra y demás recuerda mucho pues a otro tipo de juegos más modernos pero pero la jugabilidad que dan esos esos bichitos esos monstruos de diferentes formas colores unos que se parecen a otros y que crees que tienes su pareja pero cuando lo vas a contar al final pues no lo tienes está está muy guay además tiene una condición de carrera porque el primero que se plante que diga ya no quiero más seguir buscando pues se retira antes del juego y obtiene más puntos con lo cual también es saber cuando quieres terminar de jugártela y seguir buscando tríos de monstruos o de bichos en lugar de tirarte a por esos por 5 4 o 3 puntos que hay para aquellos que se vayan plantando antes antes que el resto y el siguiente juego pues nada en esta mezcla que hemos dicho de crowdfunding no crowdfunding pues tenemos este chai que yo creo que sí que es un juego conocido pero que no mucha gente mucha gente tiene porque además bueno hubo ahí determinadas cosas raras detrás de la campaña y los creadores y cómo se fue llevando en general así que bueno esta fue un poco truculenta diría yo el jueguito de 1 a 5 jugadores partidas de 30 40 o por 60 minutos pone el máximo del juego vamos como mucho yo creo y a partir de los 8 años de edad no es muy complejo de entender y de jugar estéticamente es muy llamativo ya desde la caja luego cuenta con un inserto bastante bastante chulo tanto para las tanto para las monedas que sé o los los diferentes monedas y los tokens que se crearon para el té porque bueno al final este juego de lo que se trata es de hacer test tenemos aquí nuestra tetera y una por cada por cada uno de los jugadores y nada pues tendremos que ir metiendo los diferentes ingredientes y aromas que hay en el mercado además pues tiene una mecánica muy muy divertida a la hora de coger los elementos porque van por adyacencia con lo cual si vas a coger un determinado al final puedes coger no sólo ese sino todos aquellos iguales que vayan tocando en las diferentes filas del mercado como digo muy muy original muy entretenido las cartas las ilustraciones la verdad que son muy chulas no sé si me lío ahora aquí a enseñar las un poco pero vamos al final es pues con esos ingredientes y esos aromas pues ir completando pues los diferentes test que nos van pidiendo los clientes que llegan a nuestra pues a nuestro establecimiento a nuestra tetería y con eso pues iremos ganando puntos de victoria según el tipo de té que hayamos hecho y además bueno cuenta con un poco de interacción también entre los jugadores porque cada jugador representa un color de té con lo cual tiene él todas las hojas de ese té y pues si otro jugador quiere usarlas pues se las tendrá que pagar de alguna manera porque pues le está ofreciendo al final sus hojitas de té para hacer pues ese té rojo ese té azul ese té verde y demás como digo muy muy entretenido yo creo que a raquis lo iba a traer a españa en algún determinado momento ahora las últimas noticias yo creo que dicen que finalmente no no sé si tendrá que ver con esos problemas que os comento de los creadores de cómo se terminó de gestar la campaña y sobre todo la comunicación y la entrega con los de los productos con la gente que pusimos ahí dinero pero bueno yo creo que si termina por llegar este es un juego estéticamente increíble los componentes son muy chulos y luego la jugabilidad como os comento a nosotros nos gusta nos gusta bastante este chai seguimos con más jueguitos de estos de que pensamos que sólo tenemos nosotros en este caso este pequeñito Pou el juego que también tiene ya bueno por sus ciertos años que de 2016 más o menos de 2 a 5 jugadores a partir de los 8 años y partidas muy rápidas de 20 minutitos aunque es de estos juegos que terminas y quieres seguir jugando otra vale juego completamente de dados en el cual pues bueno es como que intentamos escribir nuestra propia historia de cómic como digo estos serían los daditos al final con diferentes símbolos que representan o bien a héroes o bien a villanos y bueno pues eso tenemos aquí nuestras losetitas de héroes nuestras losetitas de villanos y de lo que se trata es de ponerlos en dos filas cada una de estas facciones de héroes y villanos e intentar conseguir un equilibrio con estos dados a la hora de llevarnos tanto héroes como villanos héroes que tienen puntuaciones positivas villanos que tienen puntuaciones negativas para al final conseguir que las sumas menos las restas pues nos den la puntuación más alta posible con respecto al resto de jugadores lo que tiene esa búsqueda de equilibrio es que si tenemos más héroes que villanos pues esos héroes que no tienen su némesis al final en la historia del cómic pues no cuentan con lo cual no tenemos puntos positivos pero sin embargo si tenemos más villanos que héroes esos villanos si puntuarán de forma negativa con lo cual pues bueno más allá del push your luck de hasta donde te la juegas para intentar conseguir héroes en esa fila de héroes o esa fila de villanos está esa búsqueda de equilibrio para que pues no tengamos muchos puntos negativos o los positivos que hemos tenido no acaben no acaben valiendo para nada permite además también el robo entre jugadores una vez que te ha llevado las losetas de héroe o villano con lo cual también hay una interacción de bueno pues tú te has llevado ese más 6 pero yo te lo puedo todavía robar lo cual también alarga un poco más las partidas pero vamos partidas muy rápidas pero como digo no juegas una sino que vuelves a jugar y vuelves a jugar de hecho bueno pues al pequeñajo de la casa en algún determinado momento le gustó mucho y yo creo que jugamos y jugamos y jugamos y volvimos a jugar a este juego y nada pues como digo pequeñito para llevar a cualquier sitio muy divertido muy rápido y totalmente recomendable y nada siguiendo con nuestra mezcla pues aquí tenemos el siguiente juego que es de campaña kickstarter que es este cripta juego también también de dados como como era el pou de 1 a 4 jugadores partidas de unos 20 30 minutos más o menos y a partir de los 14 años de edad y nada pues aquí lo que tendremos que hacer es pues con estos dados pujar a diferentes cartas de tesoros una herencia que nos han dejado ahí en un castillo tendremos que bajar a la cripta pues con el resto de jugadores cada uno tendrá pues un color de dado como os comento y nada pues con estos dados lo que haremos será pues intentar pujar a las diferentes cartas de los tesoros que hay dentro de la cripta pues que tienen un valor final de puntuación que será el que nos dé la condición de victoria además por hacer diferentes conjuntos del mismo tipo de del mismo tipo de tesoro pues luego accederemos a bonificaciones durante la partida o al final de la misma con lo cual pues habilidades que queremos desarrollando lo bueno de lo de esta parte de pujar por los tesoros es que al final lo hacemos con estos dados a los cuales les asignamos un valor nos podrán echar el resto de jugadores si pujan más que nosotros pero esa puja al final es como el esfuerzo que bueno pues como lo que has prometido no que vas a pagar si 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 te quieres llevar ese ese tesoro con lo cual luego tendrás que lanzar los dados e intentar que te salga ese valor pues si no te sale pues el tesoro no te lo llevas y te sale lo mismo o superior por la pues el tesorito para ti más puntos con lo cual además también como comentaba creación de conjuntos que nos darán más habilidades durante la partida al final de la misma y demás lo bueno además del juego es que como decía era de hasta cuatro jugadores pero la gente que diseñó este juego que son los mismos editores que están detrás del canvas ese juego de de bueno pues como de pintar cuadros no que vamos metiendo esas esas cartas transparentes para hacer nuestros diferentes lienzos pues como decía este o esta gente pues creo un modo adicional en el que con dos copias del mismo juego podríamos jugar hasta hasta ocho generando generando como parejas de jugadores que comparten un mismo objetivo final pero que entre los dos pues van sumando van sumando los puntos con lo cual pues entrar un poco más de estrategias a la hora de que valores ponemos en las cartas es que valores de dados elegimos porque bueno al final siempre estará detrás nuestro compañero para un poco intentar defender ese esa carta por la cual hemos pujado y nada este sí que pensamos que puede ser un poco más más rarete y que sí que podría ser más o menos único este cripta y muy divertido en general a nosotros nos también nos gusta bastante y vamos a por el siguiente que es este pequeñito también monstruo final el juego que también tiene ya su tiempo de 2013 más o menos de 2 a 4 jugadores partidas de unos 20 30 minutitos más o menos y a partir de los 13 años estética súper retro como se puede ver en la portada y bueno pues tenemos que construir nuestra mazmorra tendremos un monstruo final un jefe final dentro de esta especie de videojuego tendremos cartitas de habitaciones que serán las que vayan componiendo nuestra mazmorra y por esa mazmorra pues bueno tendrán que ir pasando los diferentes héroes no sé si se si se va a ver porque al final ese es muy muy pequeñito vale pues cartitas de habitaciones que tienen un determinado tipo de ítem que atrae a los héroes porque los héroes por lo que buscan son diferentes tipos de ítems además esa habitación pues tiene una una habilidad como tal y luego además puntos de daño que va a ejecutar sobre el héroe cada vez que pase por por nuestra mazmorra lo que tenemos que intentar evitar es pues eso que estos héroes tanto normales como épicos acaben llegando a nuestra guarida donde está nuestro nuestro final boss nuestro monstruo final no como digo también pues eso héroes que tienen determinadas habilidades que tienen diferentes puntos de vida que además nos van a hacer x puntos de daño cuando entren y nosotros pues partimos con 5 puntos de vida si acaban entrando esos 5 héroes que nos van a hacer daño o más pues bueno hemos perdido automáticamente y el último jugador que acabe en pie ganará o el primero que consiga 10 almas de héroe los héroes épicos nos darán dos almas y los héroes normales pues nos darán una con lo cual si hemos conseguido acabar con los suficientes como para tener o ser el primer jugador en alcanzar esos 10 puntos de almas de héroes pues también habremos ganado ganado la partida como veis en las cartas pues muy tematizadas en esos videojuegos de los 80 a 8 bits muy 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 bien tematizado además las cartas pues el texto o las habilidades que incluyen tanto los monstruos las habitaciones como los héroes están también muy bien localizados en ese en ese tipo de videojuegos trampas señuelos salas más complejas o con diferentes tipos de ítems que se ponen para un poco para para atraer a más héroes a nuestra mazmorra y que podamos luchar con ellos podamos terminar por derrotarlos y acceder a esos como decía esos puntos de alma que nos acabarán mandando la victoria o muy muy nostálgico para aquellos que somos de la generación de los 80 y nada pues también muy muy chulo este monstruo final y vamos a por el siguiente que es este pedazo de kingdom rush rhythm time juego también de campaña kickstarter este es el 1 de 2 un año después salió la siguiente campaña la cual todavía estamos esperando que nos manden y bueno pues un juego de tipo defender la torre de hecho tiene su homónimo predecesor además en el mundo de los videojuegos típico defender la torre en el que los diferentes esbirros o malotes van avanzando por un camino y nosotros pues tendremos que ir colocando nuestras torretas con diferentes habilidades que obviamente podremos ir mejorando para intentar pues matarlos y que no avancen lo suficiente como para que acaben entrando en nuestra ciudad el jueguito de 1 a 4 jugadores de partidas dependiendo de cómo te líes pues 45 60 90 minutos y a partir de los 10 años campaña la cual entramos con todo porque bueno deja por aquí pues como digo fue una campaña la verdad que muy muy tocha muy muy grande pues diferentes expansiones con héroes y villanos tenemos por aquí pues las expansiones de torretas en formato en formato 3d en vez de en formato carta para visualizar mucho mejor en el territorio como quedan y pues bueno otro tipo de expansión en el que hay más 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 malos más villanos por por ahí sueltos nos gustó mucho del juego sus componentes porque al final son un montón de minis no sé si me va a dar para para que lo podáis ver minis por ahí pululando de los diferentes héroes que con los que vamos a ir controlando que son diferentes cinco tipos diferentes de héroes y pues bueno también en los propios villanos tienen su minifigura o su mini por ahí creada para hacer mucho más realista el enfrentamiento no pues este sería uno de los de los de los jefes finales que anda por ahí pululando pues se viene muy bien además preparado con con las los plastiquitos para ir moviendo por las diferentes losetas con los enemigos por el territorio y no tener que ir moviendo una carta que además luego se queda se queda ahí y como os estaba comentando pues eso pues los diferentes héroes representados que obviamente pues pintados quedarían bastante mejor no tengo la suficiente buena mano como para que para mejorar la calidad del gris así que bueno pues desde aquí si hay alguna arma caritativa que se ofrece a pintarlos pues bienvenido sea además es un modo campaña pues tiene diferentes misiones cada una con un setup inicial de preparatorio pues con los diferentes tipos de enemigos que va a ver además cada una de esas misiones de la campaña se puede completar en tres diferentes niveles como decía venía del mundo del videojuego con lo cual pues tiene al terminarlo de completar pues una dos o tres estrellas con las que las completado luego además un modo heroico porque si no te han hecho ningún punto de daño y ha jugado en el modo más difícil pues pues podemos decir que que hace pues ha sido extraordinaria no la campaña y y bueno de hecho es una campaña que no hemos terminado seguimos seguimos jugando a ella pero bueno como al final hay un montón de juegos pues no nos da para siendo estrictos a jugar todos los al menos los meses así que bueno se va quedando ahí como os comentaba vendrá una segunda una segunda campaña que está en marcha bueno y de hecho está en producción y en breve espero que en envío en el que pues un mundo completamente nuevo con diferentes héroes que no tienen nada que ver con esto se podrá jugar de forma separada a este riffing time y también creo que habían dicho que que podremos mezclar héroes de uno y héroes de otro en las diferentes campañas para así mezclarlos los diferentes mundos y nada pues eso es este pequeñito kindle rush y vamos con otro juego en el que todos sus hermanos de nombre fueron campaña kickstarter pero justamente este este roll and ride no lo fue es el dice hospital que yo creo que sí que es bastante conocido pero dentro de dice hospital pues esta variante de roll and ride como digo llamada emergency roll jueguito de uno a seis jugadores partiditas de media hora más o menos y a partir de los de los diez años de edad y bueno intentando clonar la mecánica de su hermano mayor de ese dais hospital bastante más conocido pues tendremos ambulancias en el que en lugar de varios dados o de tres dados pues habrá sólo un dado dentro de cada una de las ambulancias habrá que elegir el color dado el número que ha salido y bueno pues en nuestra hoja de escritura pues contamos con en esto en este blog de escritura pues contamos con diferentes habitaciones en las que termina siempre con una enfermera en el que tendremos que ir escribiendo los números de menor a mayor además obviamente respetando las restricciones de color y como digo pues esa ese incremento numérico siempre empezando por la puerta que da acceso a la al hospital de esa sala e ir subiendo cuenta con objetivos durante la partida que nos darán más bonos pues también tenemos por aquí por los estetoscopios que nos permiten diferentes acciones también la bolsita de sangre que la teníamos por ahí en el en el dais hospital normal los muertos que son aquellos dados que al final nos han dejado el resto de jugadores y que no vamos a poder colocar cuenta además con una cualidad muy muy chula que es de estos tres dados que lanzamos y que ponemos en las cartas de las ambulancias que están por aquí que serían estas ambulancias pues bueno el jugador inicial el que tira los dados que obviamente se irá turnando puede elegir cualquiera de ellos y ese que elija no lo pueden elegir el resto de jugadores con lo cual pues bueno si tenemos aquí un 1 rojo un 3 verde y un 2 amarillo pues si el 1 rojo se lo queda el jugador inicial no lo puede escoger ninguno de los dos jugadores a priori luego habrá habilidades que te lo permitan hacer y demás pero la base indica que no como decía pues bueno eso habrá cartitas de de diferentes bonus o objetivos a lo largo de la partida o para los más rápidos pues como siempre el primero pues más puntos y a partir de ahí por los segundos pues se llevará menos puntos y demás muy muy bien logrado este traslación del dais hospital con su mega cajote sus ambulancias y demás a este roll and ride la verdad que la sensación a nosotros nos gusta mucho es muy positiva y bueno pues si no tenéis espacio para el cajón de dais hospital pues la verdad y si os gustan obviamente los roll and ride este pequeñito emergency roll está muy 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 bien y vamos con el último juego que tenemos aquí de campaña kickstarter que es este selfie stacker juego de 1 a 4 jugadores partidas rápidas de más o menos media hora de duración y a partir de los 13 años de edad y la verdad que es un juego como como la vida real no en nuestro caso tenemos una estantería que además parece una calax del ikea y los dados van a representar por los diferentes juegos de mesa que tendremos que intentar colocar en la en nuestra estantería mecánica un poco parecida a dais hospital la la versión de la versión grande la versión de caja en la que pues bueno en lugar de tener una ambulancia que trae enfermos pacientes al hospital por lo que vamos a tener pues son diferentes losetas en las que acabarán cayendo pues dados de diferentes colores con los números además los números pues bueno intentan representar como os digo las cajitas de juegos de mesa no pues una caja dos cajas apiladas tres cajas seis cajas la verdad que está está muy 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 bien tematizado además el inserto que le hicieron también hace muy muy fácil jugar con él aquí estarían pues por ejemplo nuestras nuestras estanterías calax en las que pues cada uno de los jugadores pues tendrá su espacio y luego pues como también nos pasa en la vida real pues todo juego que no quepa en nuestra estantería y que quede bien organizado pues irá a la estantería de la vergüenza que bueno no sé si se apreciará que aparece ahí el logo de ikea en el que bueno pues aquí iremos dejando esos dados que no hemos podido colocar en nuestra preciosa calax y que todo el mundo lo vea ahí de fondo en nuestros vídeos y pues bueno pues darán o nos restarán puntos al finalizar la partida también cuenta con un mazo de cartas por cada uno de los jugadores que representan diferentes jugadores de juegos de mesa cada uno con una habilidad que nos permitirá pues bueno dentro de esos dados que vamos a tener que elegir poder modificarlos o hacer alguna tricuiñala con ellos para de alguna manera intentar meterlos siempre dentro de dentro de nuestra estantería muchos jugadores hasta 16 con la expansión que incluía la campaña de kickstarter 8 que se eligen al principio de la partida con lo cual pues bueno también las partidas serán un poco diferentes cada una de ellas porque pues cada vez podremos elegir diferentes como decía muy muy bien tematizado estas serían las losetas que simulan las cajas de almacenaje no de cuando nos mudamos de transporte en las que vamos a ir dejando los los dados que tendremos que seleccionar al principio de la ronda por turnos cada uno de los jugadores y que son esos dados pues los que tendremos que intentar colocar dentro de dentro como digo de nuestra nuestra preciosa estantería y que queremos que todo el mundo todo el mundo vea todo el mundo pues pueda admirar nuestra pedazo de ludoteca como os comentaba al principio un juego que es muy de la vida real en nuestro caso un juego que parece sencillo pero que aprieta mucho en las restricciones al final una vez que empezamos a tener colocados esos juegos en la estantería y no vemos como como darle salida a otro juego y al final acaba en nuestra estantería de la vergüenza nos gusta tanto por estética como por temática como por mecánicas y nada pues yo creo que a ver si llega acaba llegando alguna editorial se anima a traerlo localizado y traducido a españa porque es muy chulo este este es el fiesta que ya para terminar nuestra serie de juegos que pensamos que sólo tenemos nosotros pues tenemos este este divertido un juego que tampoco tiene mucho mucho tiempo desde 2019 aunque yo creo que va a ser difícil encontrarlo a día de hoy porque la tirada fue muy pequeñita un juego auto publicado por el autor fue un proyecto en su momento de la universidad de deusto y bueno si no conseguís acceder a él o tener acceso a él si os gusta siempre está disponible online en la página de la universidad de deusto os dejaremos el enlace al juego en la descripción de este vídeo por si por si queréis probarlo y además dentro de ese mismo enlace dentro de su versión digital de acceso a las reglas pues también tienen han dejado la versión print and play por si al final queremos tener algo más físico en casa y nos lo queremos imprimir nosotros mismos como características pues un juego de 1 a 4 jugadores a partir de 10 años de edad y partidas de unos 30 minutos su punto fuerte aunque como digo tiene de 1 a 4 jugadores su punto fuerte es el solitario como os comentaba también al principio es un juego que a mí me gusta mucho no sé si es porque la cabra tira el monte de profesión es un juego que se basa en el código binario como veis aquí en el propio nombre de moon como jugar con los unos y ceros y con ese código binario pues bueno utilizando operaciones matemáticas y lógicas con las cuales también podremos aprender pues tendremos que intentar replicar las instrucciones que ejecuta un ordenador en un computador procesador en su interior no pues por operaciones de lógicas de sumas de restas an x or or pues como un montón de operaciones cada una con diferentes energías que vamos a ir consumiendo desplazamiento de bits desplazamiento dentro de dentro de los registros negaciones del registro y demás pues bueno si conocéis un poco el mundo binario pues cada una de estas operaciones acabará dando como resultado otro tipo de registro en los bits dependiendo de cómo y cuándo se ejecute como os comentaba también el juego está muy 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 bien tematizado más allá de las cartas que habéis visto y bueno pues como decía los registros no pues al final sería un registro binario representado con 0 1 0 1 pues éste serían todos ceros tenemos el juego cuenta con bastantes aquí por ejemplo pues otro 1 0 1 0 y lo que tenemos que conseguir es que en nuestra matriz de estos cuatro representación de bits contamos con cuatro registros a b c d en cada uno de ellos pues tendremos un estado inicial de los bits y mediante esas operaciones y dependiendo de la energía que gastemos a la cual tenemos acceso pues en mayor o menor medida dependiendo del nivel de dificultad que elijamos pues intentar conseguir ese estado final que nos está pidiendo en cada uno de los escenarios como os comentaba que creo ya lo dicho tematizado muy bien porque dentro de ser ese procesador el nombre del boom le viene a que estamos o somos los jugadores que controlamos el ordenador del módulo lunar y del que es el módulo que al unizo con el apollo 11 en la luna en su momento y pero justo tres minutos antes de tocar tierra o de tocar luna en este caso pues ha fallado ese ordenador incrustado en el módulo lunar y tenemos que ejecutar llevando a cabo estas estas operaciones lógico matemáticas del procesador pues tendremos que ejecutar esas rutinas de software que prepararon los los ingenieros en caso de un posible fallo como acaba de como acaba de ocurrir como decía tiene un modo cooperativo tiene un modo competitivo pero su fuerte es el modo solitario y de hecho es el modo en el que hemos jugado básicamente a este mundo y nada hasta aquí nuestros juegos que pensamos que sólo tenemos nosotros no sé decirnos en comentarios que os parecen si os gustan si nos gustan sobre todo si los conocía y si no si los tenéis en el radar obviamente si los tenía y si los habéis jugado también para darnos nuestro baño de realidad si estábamos en lo cierto que sólo los teníamos nosotros o en verdad eran totalmente populares y estábamos completamente equivocados nada nominar desde aquí a los siguientes canales nos gustaría que los siguientes en contestar a este tag de sólo lo tenemos nosotros fueran los canales de roba 4 y de jugones de jugones deluxe a los cuales pues nada desde aquí les implica los invitamos a que nos muestren su ludoteca más rara con esos juegos que sólo tienen ellos y estaremos deseosos de poder verlos y poco más como siempre si os gusta el contenido este tipo de vídeos lo que hacemos pues nos gustaría mucho nos ayudaría que os suscribíais al canal y a que nos dejarais pues eso cualquier tipo de comentario duda sugerencia sea relacionado este vídeo o no en el apartado de comentarios que estaremos encantados de leeros y poco más que muchas gracias por seguir ahí con nosotros y hasta la próxima y hasta la próxima